Una aventura familiar. Ya está en la pantalla grande en Puerto Rico, llega a República Dominicana, también está rondando por Miami. Cuéntame cómo comenzó la idea de esta aventura. Pues mira, la familia Atravieso siempre ha estado en el corazón de muchos puertorriqueños y de muchos latinos y creo que llevarlo a la pantalla grande siempre fue como el próximo paso, ese paso obvio. Y la idea fue bastante sencilla de decir que vamos pa'lante porque era simplemente sacarlos de la casa, los traviesos siempre han estado en la casa en YouTube y creo que era tiempo de sacarlos allá afuera una aventura. Vi el trailer, muy buena calidad. Me gustó mucho la cinematografía, el sonido también, muy buena calidad. La producción, la producción fue excelente. Piñoli Wood junto con Sin Sentido fueron una combinación muy bonita que llevó a la producción de los traviesos de una pantalla pequeñita, tú sabes, con uno grabando solo en un cuarto a llevarlo a algo que ni siquiera yo pensé que los traviesos se iban a ver así de lindo en algún punto. Algo más complicado de hacer aún, ¿no? Porque no es lo mismo grabarte con el celular o con una cámara doméstica con una cámara de cine a más de 10 traviesos. Sí, eso es correcto, pero más allá de eso, el hecho de trabajar con mucha gente a la vez fue algo bien diferente para mí porque cada episodio de lo que es Daniel el travieso en YouTube, estoy yo solo en el cuarto moviendo cámaras y moviendo luces hasta el sol de hoy, a pesar de que los traviesos ya llevan sus siete años y tienen ese público tan querido, trabajar ahora con una gente con 60 o 80 personas es algo bien overwhelming pero a la vez vas aprendiendo porque vas viendo a las personas que se dedican a la iluminación, a las cámaras, a todo, a la escenografía y puedes aprender de cada departamento. Fue algo que fue una universidad para mí. Tú haces todos los personajes, ¿cuán difícil es hacer una escena? O sea, ¿cuánto tiempo te toma una escena? Mira, una escena depende de la cantidad de personajes. Interactúan, ¿no? Sí, definitivamente. En la película están todo el tiempo interaccionando. A veces estamos en una guagua escolar que coge hacia una curva abrupta y todos se caen encima uno de otro y hay que mostrar eso, las caras y las expresiones y el disgusto de cuando tienes algún otro personaje encima. Así es que fue algo muy tedioso pero la experiencia de ella estar haciendo estos personajes por un tiempo en las redes sociales permitió que pudiéramos hacerlo más fluido a la hora de grabar. Así es que cada escena verdaderamente terminaba tomando lo que toma ser una escena regular, solo que yo estaba tirando líneas, cambiándome, tirando líneas, cambiándome. Era como una machina que automáticamente encajaba todo y al final cuando lo monta, pues parece una escena. ¿Tú escribiste el guión? Sí, estuve en escritura junto con Vicky Carty y después más adelante pues Raúl Manchant se une y nos ayuda a darle esos toques finales al libreto. Fue una colaboración muy bonita. Cuando tú comenzaste en esta aventura de las redes sociales, ¿te pasó por la mente de que estaría en un media tour de una película tuya? Era mi sueño, era mi sueño. El cine siempre ha sido mi sueño principal. Pero tú estudiaste finanzas. Yo estudié finanzas en la Universidad de Puerto Rico, sí. Y trabajaste en una compañía insegura. Por mucho tiempo. O sea que no tiene nada que ver con la imagen y el sonido. Absoluta. Sí, porque era un sueño tan y tan imposible en mi mente que ni siquiera me dediqué a eso. Pues nadie en tu familia se dedica a los medios de comunicación. Nadie se dedica a los medios de comunicación. Están en finanzas, hay contables, hay enfermeras, hay de todo, pero nadie está en esto, solo yo. ¿Ya vieron la película tus padres? Sí, sí. Fue algo muy bonito. ¿Qué dijeron? Están emocionados. A ellos les gusta mucho la película. A mi sobrina les fascina la película. Estaba siempre loca por él. ¿Travieso yo? Me dice travieso. ¡Travieso yo quiero ver la película de travieso! Entonces, pues ella tiene su propio link y puede ver la película en su casa. Porque si no, está llevándolas a amar cine todo el día. ¿Te gustó esta aventura del cine? ¿Viene más películas? Sí, definitivamente. Yo pienso que este es el comienzo de la familia travieso en la pantalla grande y creo que tiene muchísimos sitios a donde ir. La familia travieso ha estado los pasados 6 años en una casa, en dos sofás y esta es su primera aventura. No dudo que vayan a ver muchas. Daniel, ¿cuál tú pudieras decir ha sido la clave de tu éxito? Porque lograr tantos seguidores, que también les gusta tu trabajo en muchos países, no es fácil. No, yo pienso que la clave es amar lo que haces. Porque así no te cansas de hacerlo y lo puedes hacer mucho y creo que en la consistencia está la clave para poder caerse, aprender, levantarse, arreglar, caerse, aprender, levantarse y arreglar hasta que por fin puedas tener algo en el cual la gente se identifique, le guste y empiece la atracción alrededor de esto. Y pues como yo amo esto, pues hice muchos errores y sigo haciendo los errores cada vez que grabo un video, pero lo sigo arreglando y también me gusta eso técnico. Es el amor a esto. Si no me hubiera gustado esto, no hubiera durado. ¿Qué me pasó en finanzas? Estuve trabajando mucho en seguro, pero no me apasionaba, solo no duré mucho. Oye, tu humor es muy limpio. Sí, claro. Hay otros que hacen lo mismo que tú haces que no son tan limpios. Sí, hay diferentes gustos. ¿Cuán fácil es el camino del éxito? Quizás haciendo humor no muy limpio versus humor como lo que tú haces. ¿Te costó más trabajo a ti llegar a 10 millones de suscriptores en YouTube? Me costó trabajo, no dudo que a la persona que tampoco hace contenido tan limpio tampoco le haya costado. O sea, estoy seguro que sí. Pero sí te puedo contar que la tentación de ver el mundo tirándose más a cosas así, pues a veces era como que Ay, estaría brutal que la Chappie cante una canción de trap diciendo esto. A la gente le encantaría ver a la Chappie ese ámbito. Me encantaría que Alex haga este tipo de cosas. O sea, esas tentaciones sí existen porque pues yo ya soy adulto y ese tipo de humor también es parte del humor que le gusta a los adultos. Se ríen, lo encuentran chévere y pues tener esa en la mente que tengo una responsabilidad porque no solo me ven adultos, pues algo que siempre me ha mantenido haciendo contenido limpio, pero sí las tentaciones de querer hacer algo. Uh, esto estaría brutal, pero simplemente lo dejo en imaginación. Esto se ha convertido en una profesión ya, el creador de contenido, ¿no? Sí, sí. Muchos jóvenes están dedicándose a esto porque hay mucha plata. O sea, tener esa cantidad de seguidores, eso representa dinero también, ¿no? Mucha felicidad, sí. También hay plata que cae bien, ¿no? Sí, sí, pero mucha felicidad. Este, tengo millones y millones y millones de… Deudas. De familiares allá afuera, yo le llamo y verdaderamente eso es lo que yo me enfoco y no me trato de enfocar en más nada. Y sí, lo económico es un papel importante, pero no es un fundamento ni es una base para todo lo que yo hago. ¿Consejo para los que nos están viendo ahorita y quieran seguir tus pasos? Mira, este… lo mejor que puedes hacer es intentarlo y seguir intentándolo y estar toda la vida intentándolo, nunca rendirte y seguir tus sueños y… Y no escuchar a esas personas que te dicen que no lo vas a lograr, no, no… eso… ¿A ti te pasó? Dale pichón. Mira, este… sí, ahí existen esas personas que no necesariamente te lo dicen directamente, pero… pero te lo dicen con acciones o palabras y… Simplemente dale pichón, eso significa que estás haciendo algo bien, que estás haciendo algo que llega a los oídos y a los ojos de esa persona, así es que… Sigue haciendo, el camino va a estar lleno de rocas, pero… tú puedes brincarla. Y si es puertorriqueño, no entendiendo lo de dar el pichón es que te resbales. Exacto, exacto. ¿Cuándo llega la República Dominicana a la película? Mira, este… precisamente hoy está llegando a la República Dominicana, así es que ya debe estar disponible en los Caribbean Cinemas y también aquí en Miami, estamos en el Dolphin Theatre y en el Miami Lakes, este… vamos a estar allí presentándonos, mi esposa y yo ya apareciéndonos en los cines del Dolphin y del Miami Lakes, así es que… Dale para allá y también vamos a estar en Orlando, así es que… ¿Nava York piensan llegar? Mira, verdaderamente… Seguirá corriendo, ¿no? Este es el comienzo, no teníamos pensado República Dominicana y no teníamos pensado Estados Unidos, pero han acogido tanto los boricuas esa película en Puerto Rico y en la República también existen muchos traviesos que se abrió esa puerta y se siguen abriendo puertas y próximamente… Llegamos para Latinoamérica, así es que Daniel el travieso, una aventura familiar, estoy cruzando los dedos de que esté en todos los cines y ya cuando hagamos la segunda salga todo a la vez, así es que estamos haciendo eso. Me llega a la mente preguntarte, ¿tú eras travieso de pequeño? Mira, bastante, yo pienso que sí, si mi mamá estuviera detrás de la cámara ahora haría… Así es que sí, yo supongo que sí, yo no vi tanta travesura, yo solamente, qué sé yo, le quité el velo a una monja en kinder, me corté la lengua con una tijera, sí, yo era medio loco. Este, pero he podido dirigir eso a lo que era, a algo que me apasiona. Si, ya más te cuentan mis travesuras, eres un niño de… Daniel, un gusto conocerte. Igualmente. Y sigue siempre con esa línea tan limpia en el humor que hace mucha falta hoy día para la juventud. Claro que sí. Y que esta película se convierta en un gran éxito. Amén. Que te escuche todo el mundo. ¡Qué bien! Estamos, gracias. Un placer. ¡Done! Un placer. Un placer. Un placer.